Chachán, chachán, chachán Estoy a romper la cámara Uy, ¿qué tal? Este canal va a volver a un nuevo video para el canal con el quinto intento de grabación de mi nueva temporada de sobrevivir a desatres naturales y llave está calvo Está calvo en el juego No, o sea O sea Bueno, no importa Y está calvo Ahora te tiro Yo me tiro Te tiré No, te tiré Bueno, esta es la segunda temporada para que sepan, terminamos en el capítulo 5 más o menos porque la quise terminar en el capítulo 5 porque quise terminar en el capítulo 5 No, no No, no Puede ser tsunami tranquilamente Aunque yo esperaría Sí Yo te esperaré Mientras me voy a ir al pony Lilo ¿Dónde es el pony? No Este pony Este pony Yo estoy en el pony Mira el ligan Hola Hola Algún día chicos va a llegar el momento que grabemos Hide and Seek o Mar del Mystery Pero bueno Va a llegar el momento que Liam va a querer grabar Lluvia de meteoritos ¡Cóbrese! ¡Corre! ¡Cóbrese! ¡En los ponis! Eh... Santi ¡Este pony era mío! ¡Va! ¡A robar al pony! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Agui! 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 ¡Pony! ¡Pony! ¡No te vayas! ¡No! ¡Pony! Ahí está Me quedo en el pony yo Santi ¿Te vas a morir? No En el pony estoy seguro Y como decía Me quieren robar el pony Así que vamos a hacer la segunda temporada Anda a saber de cuantos capítulos y si se me antoja una tercera temporada ¡Aaah! ¡Y gato, saludá! ¡Cállate vos! ¡Maldito gato! ¡Aaah! ¡Aaah! Chicos, Liam salió volando y se murió porque lo acabo de ver en su pantalla ¡Eco, chung! ¡No, no, no, no! El copy ¡Copy, el viejo! Chicos, igual el copyright en mis videos no importa porque todavía no monetizo mis videos así que monetizar significa que para tener plata pero yo no lo puedo monetizar todavía así que no me importa el copy ¿por qué yo estoy último? Ah, pensé que sería vos en la lista ¡Sigo en el poni yo! ¡Ah! ¡Ey! A ver estoy en el poni está en el poni ¡Mirá! Todos ustedes están allá y yo estoy acá ¡No, Santi! ¿Vas a desaparecer? ¡Hola, Lilo! ¡Ele, hay cuatro ahí! ¡Lilo! Capihón ¡Chau! ¡Chau, yo me voy primero! ¡Yo gano! Soy el más rápido ¡Ey! No hay nubes Pero yo me voy Por si acaso me voy a bajar el dedo Yo por si acaso me sigo yendo arriba Es que sé que algo malo ¡Ey! ¡Alguien tiene una poder ¡Pillar una montante! ¿Tiene montante? ¿Quién? ¡Eso, mejor la! ¿Eso? ¡No! Sube, sube, sube por tu vida Es que todo el mundo tiene nuestra táctica de que va a tocar Tsunami o ¿Tsunami? Lo sabía Tengo que ir al mal techo Tengo que ir al mal techo ¡No, Lilo! Vení rápido ¡Tirate por la ventana! ¿Tú eres tirado por la ventana? Rápido que viene el tsunami ¿Cómo más rápido? Rápido, chicos que viene el tsunami Lilo no llega No sé dónde está Pero hay gente muriéndose ya ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Liam, subí! ¡Liam! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No! ¿Qué te vas a dar? ¿Cómo te has hecho? Liam, ya está llegando ¡No! ¡Dale! ¡Dale! ¡No me puedo moverme! ¡Me quedé bloqueado! ¡Ayúdame! Bueno, que te mueras en paz ¡No! 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 ¡Me empujaron! ¡No te empujaron! ¡Vos te quedaste ahí! ¡Dale, te voy a ir! ¡Pero yo me tiraban! ¡Sí, gané! ¡Soy un duro! Bueno, lo importante es que viva yo ¡Sí, gané! ¡Sí, gané! ¡Sí, gané! ¡Uuuuuh! ¡No! ¡Quedaste en casi último lugar! Bueno... Vamos a hacer otra supervivencia más Espero que les guste este video Y que apoyen la segunda temporada Porque si no, no la voy a subir más Y no voy a subir más videos a re Videos voy a seguir subiendo Pero bueno La meta de likes va a ser 4 likes No ningún like Porque no me dan like ¡La escuela! ¡Hey! No quiero ir al colegio de nuevo No, esta vez no va a ser tsunami de nuevo Porque lo sé yo Pues no hay nubes No, pero no Sé que no va a ser tsunami de nuevo No puede ser dos veces tsunami Creo que sí hay nubes Porque se puso todo más oscuro ¿No hay nubes? No, no hay nubes ¡Vos, metete en la escuela! Yo me voy a ir a nuestro salón Yo me voy al salón De arriba a la izquierda Lo que vamos a estudiar hoy Son las... Son las... Son las matemáticas No, las supervivencias de la naturaleza Los desastres de la naturaleza Sí Bueno, vamos a hacer un corte Hasta que aparezca cual... ¡Acá está! Bueno, chicos Bueno, chicos, vamos a tratar de... ¡No! ¿Qué? ¡Cayó un cubo gigante de lava acá! ¡Acá está bien! Son gigantes los cubos ¿Dónde está el tsunami? El tsunami El tsunami El volcán ¡Al frente! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Ah! ¿Llegaste? ¡Sí! ¡Sí! Si puedo funcionar a caer, me salvé Está en el volcán, Liam Todavía Pero no voy a ir acá Así que... Vamos a tratar de llegar al volcán ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sí, mamá! Y te decía, ahí está el volcán Y en cualquier lado... ¡Me cayó un cubo en la cabeza! Si ven un puntito ¡No! ¡Me morí! Si ven un puntito que se cayó al agua Era Liam ¡Me morí! ¡No puedo creerlo! Yo tampoco puedo creerlo ¿Se saca? ¡Liam! Estás... Estás en el top de... Top 10 de... Superviobalistas ¿Qué? Estás en el top... Número 10 de... Mejores supervivientes ¡Aah! Superando a Cookie Muppets Steve O Y Romero Daniel Estás entiendo No No me veas No... Si vos ni siquiera sabés dónde está el... Cuadro de top 10 de videoalistas No, no sé Entonces, ¿para qué decir que no lo ves? Porque en realidad no lo veo Ja, ja, ja O iría, 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 iría ¿Seguís grabando? Sí Ah, un mensaje Es que por el diseño de tu canal Creí que no está... Sí son los pincos Bueno, los números sí, pero no los pillo En el rancho En el rancho Veamos qué toca Se vuela el rancho Nubes No ves Para mí que es Flashwood Esperemos Chicos Tengo una historia super graciosa Que es que cuando Cada vez que yo me voy del server Liam se queda jugando un rato Y lo que pasa Es que cuando me voy del server Cuando él quiere que nos toque a Flashwood ¿Los otros dos? Sí No toca No toca Pero cuando yo me voy del servidor Toca Flashwood O sea, ¿pueden creerlo? No Dos veces me pasó ya Es neblina No sé qué es Se vuela el rancho Liam se vuela el rancho Blizzard ¿Qué es un lizard? No sé Pero Tengo que esconderse de nieve ¡No! ¡Está haciendo nieve! ¡Ah! ¡Me está haciendo daño! Hay que ir adentro del rancho Liam, la nieve me está haciendo daño Sí, ¿cómo voy a ir al rancho sin... Le daré un golpe? ¡Me muero, me muero! ¡Me morí! Yo también me voy a morir Así que No te creas el único que murió ¡Ché! ¡Qué! ¡Me muero! ¡Me tenés! ¡Me tenés acá! ¡Mirá mi pantalla! ¡Loo! ¡No! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me morí por culpa del maldita nieve! ¡Ah! ¡Tanto! Sí, bajaste de posiciones A ver, no sé de ahora No sé Por morir ¿Sante, cuando vengas acá? ¡Ya me morí! ¡Loo! ¿Qué? ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¿Lo ves? ¡Ay, sí! ¡No! ¡El de la esquina azul! ¡El de la esquina azul! ¡Ah, sí! ¡Está buenísimo! Chicos, no, pero esos están buenísimos Si tienen robos, pasenlos ¡Por favor! Ven, denme un poco si les traigo videos con mejor calidad Y con poses de ninja ¡Ti-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni! ¡Ah! Me dejó el superadmin para que se los muestran en un video Tienen los pantalones rotos Ya sé Es que me encantan estos pantalones En la central de surf Hay que ver qué toca Chicos, van a llegar a los 15 minutos Pero, sin antes de pasar esta prueba Y hay nubes Según Liam Puede ser cualquier cosa Esperemos que sea plástico ¡Amigo, tenés un raón! Liam ¿Qué? Yo me voy A la casa Voy a la torre de guarda vidas Hay chicos apareciendo unas nubes Y no me da muy buena pinta Chicos, pueden ver esto Bueno, Liam no sabe que existe esto ¿Qué cosa? Mirá la casa Mirá arriba de la casa ¿Qué? ¿Cómo subiste? Ah, no sé ¿Pato, qué te pasa? Liam no sabe ¡Ah! ¡Sí! ¡No fui a ver! De estándar Que ya venido ¡No! ¿Ya me morí? Una subia de chambos O sea, de mil Ahí subía a Santi, ¿no? ¡Ah! Santi, se está acercando A vos Y la cabeza dijo Los revivir Bueno, chicos Vamos a hacer un corte Hasta que empiece la otra partida Así nos llegan A los cinco Y bueno, chicos Espero que les guste Que les haya gustado Este inicio de temporada Espero que les haya gustado Este inicio de temporada Así que Nos vemos Adiós 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 Gracias.